Para quien no nos sigue desde hace mucho, yo tengo un problema mental. No puedo usar... Si no nos dicen, no nos damos cuenta, ¿eh, Juan? No, pero uno se los voy a explicar, de los muchos que tengo. No puedo usar ropa que no sea la del día de la semana. Los lunes uso una camisa o playera o lo que sea, blanco, martes rojo, miércoles amarillo, jueves verde, viernes azul, sábado negro y domingo naranja. Cierto. Y el domingo en las elecciones, pues, traigan la camisa blanca porque, pues... No podías traer el color. Sí, no, pues no podía andar de naranja con un traje, entonces, bueno. Y hoy, pues, no es miércoles amarillo, hoy es martes, por eso es rojo. Y, bueno, esa es una cosa que les... Oye, Juan, cuenta una vez que casi pierdes un avión o si perdiste un avión porque te equivocaste de color. No, una vez me cambiaron el vuelo de un día para otro y dije, bueno... ¿Cómo estás, Juan? Martes de Tecnología. Buenos días. Para quien no nos sigue desde hace mucho, yo tengo un problema mental. No puedo usar... Si no nos dicen, no nos damos cuenta, ¿eh, Juan? No, pero uno se los voy a explicar. Ah, ok. De los muchos que tengo. No puedo usar ropa que no sea la del día de la semana. Los lunes usan una camisa o playera o lo que sea, blanco, martes rojo, miércoles amarillo, jueves verde, viernes azul, sábado negro y domingo naranja. Cierto. El domingo de las elecciones, pues, traigan la camisa blanca porque, pues... No podías traer el color. Sí, no, pues, no podía andar de naranja con un traje, entonces, bueno. Y hoy, pues, no es miércoles amarillo, hoy es martes, por eso es rojo. Y, bueno, esa es una cosa que les... Oye, Juan, cuenta una vez que casi pierdes un avión o si perdiste un avión, ¿por qué te equivocaste de color? No, una vez... ¿Con qué fue lo que pasó? Me cambiaron el vuelo de un día para otro y dije, bueno, da igual, pero dije, ¿pero qué me voy a poner mañana? Entonces, tuve que ir a un súper a comprarme la camiseta del día que era. No puedo y he trabajado mucho en eso. Estoy pensando ya en solamente a principio de año, dije, este año voy a quedarme solamente con azul, blanco y negro. Pero no, no puedo. Ya, así estoy ya desde hace muchos, muchos, muchos años. Y es muy sencillo porque, pues, ya sé qué me voy a poner mañana. Mis pantalones, solamente tengo cuatro modelos de pantalones. Entonces, no, no, no tengo cero, cero... No te complicas, Juan. Cero complicaciones, no. Los zapatos, si me gustan unos, pues, ya nada más los pido por internet porque ya sé que esos me quedaron. Y, bueno, estoy medio mal de la cabeza. Bueno, rojo, martes rojo. Martes rojo. Y algo que nos hace ponernos rojos de coraje a veces es la lentitud del internet. ¿Cómo no? Entonces, el internet hasta hace poco funcionaba de una manera. Tú contratabas, no sé, un paquete de 50 megas. Esos 50 megas o megabits por segundo eran la velocidad de descarga. ¿Por qué? Pues, porque hasta hace poco la mayoría de las personas lo que hacíamos era descargar cosas de internet, ver cosas en internet, bajar contenido. Pero, pues, las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, Vine, desde hace muchos años, que ya no existe, nos han llevado a subir contenido. Sí. Entonces, la velocidad del internet, por lo regular, era la mitad. Es decir, tú tenías, no sé, 50 megas, pero en realidad subías con 25 cuando mucho. Ajá. Es por eso que Telmex tomó la decisión, amable decisión, de hacer su internet simétrico. El internet simétrico ya existía, pero te costaba. ¿Qué es el internet simétrico? Subir a la misma velocidad que bajas. O sea, si tenías 50 megas, que tuvieras 50 megas de subida. Eso es, eso es simétrico. Siempre había existido, pero costaba, tenía, tenía un costo de sol, porque eran pocas las personas que lo, que lo necesitaban o las empresas que lo necesitaban. Pues, Telmex, que no patrocina mi sección, que si usted tiene ahí Telmex, le sobra algún milloncito de pesos y quiere patrocinar esta humilde sección, pues, ya sabe que aquí siempre hablamos bien de ustedes. Héctor Slim Sade, que es el director general de Telmex. Será pariente de Carlos Slim. Sí, 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 por supuesto. Anunció que los usuarios con paquetes de 60, 80, 100, 200 y 300 megas, ahora tienen una velocidad simétrica, y lo mejor de esto es sin aumentarles el precio. O sea, cuesta lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice eso? ¿Simetría o qué es? Internet simétrico. Internet simétrico. Telmex. Y no está para nada caro. Por ejemplo, el de 60 megas cuesta 389 pesos. El de 100 megas cuesta 499 pesos. El más caro es el de 1000 megas, que son 1399 pesos al mes. Es difícil que alguien necesite 1000 megas de su vida, pero, pues, si quieres hacer stream, si quieres jugar estos videojuegos en línea y hacer la transmisión al mismo tiempo, es muy necesario que tengas internet simétrico. Para cualquier duda, yo me dedico a el tema de computadoras y celulares. Yo trabajo en Compudipod. Entonces, ¿me pueden mandar un mensaje si tienen algún problema con su compu o con su celular? Al 6677967719. Me están preguntando que si cómo pueden checar la velocidad de su internet. Bueno, el de bajada, el más fácil es Fast. Esa paginita de Fast es muy, muy buena. Es una página web. Sí. Pero, el que les voy a decir ahorita que es speedtest.net, ese te dice tu velocidad de, tanto de bajada como de subida. Entonces, te metes a speedtest.net y ahí te aparece un botón, le picas y empieza a hacer la prueba de la velocidad de tu internet. A ver, ¿cómo anda el internet por acá, Juan? Aquí estoy tratando de, a ver, speedtest.net, vamos a ver. ¿A qué velocidad vamos en estos momentos en luz noticias? Pues vamos, deberíamos de ir a la velocidad de la luz, está conectando y está haciendo el análisis. Mira, ahí va, pero como que no abre. Aquí la internet generalmente es bueno. Ah, sí, permitir. Dice que, error, a ver, lo que pasa es que el ingeniero, no, el ingeniero Quintero tiene todo. Todo bloqueado. Bien bloqueado para que no. Nadie entre. Sí, para que se optimicen los recursos de la empresa. A ver, ahí va. Dice que, ya me permite, que si le permito ver la ubicación, ya le dije que sí. No, yo creo que no va a jalar porque, ingeniero, Carlos Quintero tiene que bloquear la página de speedtest.net. Entonces, se las debo, joven. Bueno. Pero si me manda un WhatsApp, yo le digo a usted cómo puede sacar esta prueba de velocidad en su casa. Le repito, mi WhatsApp es el 6677967719. Si usted es usuario de Telmex, ya debe de tener en estos momentos velocidad simétrica sin costo adicional. Nos dicen, me puede pasar el número de Juan de Avila, necesito una consulta técnica. Con mucho gusto. Y además, las consultas son sin costo. Es 6677967719. Otra pregunta. ¿Telmex es el mejor internet de México? El mejor internet de México no existe. El mejor internet de México está diversificado por zonas. Yo, en mi casa, he tenido megacable desde hace muchos años y jamás me ha fallado. Y en mi oficina, que está en las quintas, he tenido infinitum y jamás me ha fallado. Pero al revés sí. O sea, infinitum sí tenía algunas fallas en mi casa y megacable también tenía algunas fallas en las quintas. Entonces, el mejor internet es el que no te falla. O sea, no les puedo yo decir, ah, vaya y contrate este o vaya y contrate aquel. Porque depende muchísimo del sector en donde usted esté viviendo. Lo que sí le puedo recomendar, si usted está en alguna zona rural o en alguna zona que no tenga fibra óptica, digamos, Altata o no sé, tiene una casa de campo, definitivamente Starlink. El internet por satélite de la empresa de Elon Musk funciona de maravilla. Yo hace tiempo hice algunas redes con Starlink y funcionan muy, muy bien. Lo único que se necesita es que la antena esté posicionada en algún lado que tenga una línea de vista directa al cielo sin obstrucciones. O sea, instalarla en una azotea. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, José. A ti y al público que nos hace favor de escucharnos. La semana que entra estaremos regularizándonos con los miércoles de tecnología en miércoles. Muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video